Créeme que no quería hacer esto, pero no me dejaste opción. Me aburrí de que me trajeras problemas, siempre adaptándome a ti. Solo por presión social. Pero se acabó. Estás muerto para mí. Eres el más inteligente de todos. Nunca dejas de sorprenderme. ¿De verdad piensas eso de mí? No seas ridículo. Le estoy hablando a él. ¡Suscríbete al canal!